Hola amigos, hoy empezamos un nuevo vídeo. Hoy los llevaremos a conocer la exposición de Van Gogh hecha en Bill More State. Espero que les guste. ¡Suscríbete al canal! ¡Listos! Ya estamos acá adentro. ¡Suscríbete al canal! 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 Gracias. 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 Bueno, amigos, hasta acá llegó la primera parte de Van Gogh. No se pierdan la segunda parte. Hasta la próxima. Chao, chao. Chao, chao, chao.